Aquí, ya saben lo que es, miren que rico, miren que rico, que creen que era, esto era lo que le traje, mira que rico, mira, wow, está de show, está de show. Aquí desde Pembro, le reportó la hija de rey con mi arroz con dulce, esto está para lamberse los dedos, miren que rico, le eché pasas, especias, le eché coco en canto, le eché clavito, jengibre, que no le eché, leche condensada, leche de coco, miren que rico, que ricura. Está para limpiarse y lavarse los dedos, chupárselos, Dios me los bendiga a todos, les reportó desde aquí la hija de rey, Dios me los bendiga, miren que rico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!